Momentos con Dios Manteniéndose en la luz del cielo Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice así Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Se han tomado medidas para que la comunicación entre el cielo y nuestras almas sea libre y abierta. El hombre infinito puede ponerse donde los rayos de luz y gloria del trono de Dios le sean concedidos abundantemente. La luz del conocimiento de la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo puede resplandecer sobre él. Él puede colocarse donde pueda decirse de él, vosotros sois la luz del mundo. Si no fuera por la comunicación entre el cielo y la tierra, no habría luz en el mundo. Como Sodoma y Gomorra, todos los hombres perecerían bajo el justo juicio de Dios. Pero el mundo no ha sido dejado en las tinieblas. La longánime misericordia de Dios todavía se extiende a los hijos de los hombres. Y él desea que los rayos de luz que emanan del trono de Dios sean reflejados por los hijos de luz. Es nuestro privilegio estar con la luz del cielo sobre nosotros. Así fue como Enoch caminó con Dios. No era más fácil para Enoch vivir una vida justa de lo que lo es para nosotros en nuestros días. El mundo de su tiempo no era más favorable para el crecimiento en gracia y la santidad de lo que es ahora. Mediante la oración y la comunión con Dios, Enoch pudo escapar de la corrupción del mundo que hay a causa de la concupiscencia. Estamos viviendo en los peligros de los últimos días. Y debemos recibir nuestra fuerza de la misma fuente. Debemos caminar con Dios. Se nos pide una separación del mundo porque no podemos quedar libres de su contaminación a menos que sigamos el ejemplo del fiel Enoch. Los que profesan la religión de Cristo deberían comprender la responsabilidad que pesa sobre ellos. Deberían darse cuenta que esto es una obra individual. Lectura tomada del libro en los lugares celestiales. Manteniéndose en la luz del cielo. La palabra de Dios dice que él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en nuestros corazones. Es Jesús el que ha resplandecido. Dios desea que haya una iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Podemos ser como Enoch. Enoch caminó con Dios. ¿Pero de qué manera? Lo hizo aquí en la tierra. En un mundo contaminado de pecado como está ahora. Pues él estuvo antes del diluvio. Y Cristo dijo que la segunda venida, el tiempo sería como en los días de Noé. Tenemos el privilegio de estar a la luz del cielo sobre nosotros. No era fácil para él, pero tenemos la dicha y la bendición de hacerlo. ¿Y cuál es el medio? Mediante la oración y la comunión con Dios. Se han tomado medidas para que esa comunicación sea libre y abierta. ¡Qué dicha y qué bendición! Que el hombre finito pueda comunicarse en oración con el ser infinito. La luz del conocimiento de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Jesús. Puede resplandecer también sobre ti. Pero hay que colocarnos en donde se pueda decir de nosotros, vosotros soy la luz del mundo. Cristo quiere que tú alumbres. Cristo quiere que tú reflejes esa luz. Y tenemos ese privilegio. Pero la única receta es la oración y la comunión con Dios. Solo así, al igual que Enoch, podremos escapar de la corrupción que hay en este mundo. De esa manera, podemos crear un lazo de unión entre el cielo y la tierra. Vivimos tiempos peligrosos. Y nuestra única seguridad consiste en mantenernos en la luz del cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!